Música Che, esto se llama Zoom Dale un mensaje para mi mamá Un mensaje para mi mamá Ahora Mari, dale un mensaje Decid algo bueno Sigue tranquilo, te tengo mucho cariño Mari Mari, te queremos contar Sinceramente A la luz Te voy a contar Mari Que tu hijo Quiso romper en un partido de pool Y es un potencial asesino en serie Con un taco de pool O sea, esto es increíble Hay personas que cuando se suben a un auto Dicen que son potenciales asesinos en serie Bueno Juancito es potencial con un taco de pool Vimos mucha energía en acción Eso no es normal Eso no es normal Ser un potencial asesino con un taco de pool No es normal Pero por otro lado, creemos decir De que... Está jugando bárbaro Está ganando bien Me encanta, me encanta Por supuesto, totalmente Estamos teniendo sexos entrenados Siete, ocho veces por día Pero bueno Lo estoy cuidando Lo estoy cuidando No sé lo que habrán dicho Pero vos Sos un gil por venir a McDonald's y pegar lechuga Y vos Por no creerme lo que digo O sea que era todo mentira Mari, eh Yo estaba diciendo que tenía sexo con vos Que te tenía re bien cuidado Yo... Y todo eso Y vos decís... No creo Porque mi mamá sabe Que a mi... Ay, ese chaval, viste Lo veo lejano eso Lo veo lejano eso Viste, yo dije eso Está grabado Está grabado Está grabado Te quiero Mi mamá lo quiero mucho, Mariano Ah, está grabado Y espero Independientemente de la situación Bueno, me está pasando la atención No Independientemente de la situación Sí Independientemente de la situación Te quiero mucho a vos, o sea Ah Te quiero Mari Ajá